cómo salvar los conejitos bebés de la mamá coneja si en casa tu coneja rechaza sus crías no los alimenta o tal vez dios no quiera se haya muerto la mamá coneja aquí te diré cómo debes cuidar dónde debes tenerlos y sobre todo cómo alimentar esos conejitos bebés así que quédate hasta el final del vídeo y comenta aquí si estás pasando esto o si alguna vez te ha pasado para poder ayudar todos tus dudas y sin nada más que decir comencemos chicos en caso la mamá coneja rechaza totalmente sus crías no los alimenta ves que sus conejitos también flaquitos encima se los quiero comer la mamá coneja se para lo de una vez los conejitos de la mamá coneja porque si no lo hace esa coneja lo va a lastimar incluso lo puede comer esos conejitos van a estar bajo tu protección tú lo vas a cuidar durante 28 o 30 días y no te preocupes porque yo te voy a decir cuáles son los cuidados la alimentación todo eso yo tengo experiencia y yo he hablado muchos conejos ya aquí te voy a decir paso a paso ahora si comencemos lo primero que vas a buscar es una cajita una cajita parecida una madrillera pequeña no más porque esos conejitos son bien pequeños ya puede ser de cartón puede ser de madera y adentro tiene que tener algo que lo sabéis como una chompa de lana algodón estos conejitos van a estar durante 28 30 días tenlo en cuenta ahora vamos a buscar en dónde van a estar esos conejitos puede estar en tu cuarto en un lugar seguro donde no entre en el gato ni el perro ya porque si lo ven ellos lo pueden lastimar incluso también lo pueden comer la idea es salvar esos conejos y protegerlos ahora tú te preguntarás cómo vamos a alimentarlo no te preocupes porque aún lo tiene la coneja si tienes la coneja la mamá coneja lo primero que tienes que hacer es alimentar esa coneja de alfalfa de conejina o pienso como lo quieran llamar en tu país aparte de eso sus verduritas y sobre todo hidratar esa coneja tiene que estar bien gordita porque su leche tiene que salir bien bien nutritivo para esos conejitos pero diana la coneja rechaza sus crías como lo voy a alimentar fácil amiga amigo vas a agarrar esa conejita lo vas a poner en una almohadita en una camita o en el suelo y lo vas a echar su manito su patito tienen que estar bien agarraditos de ti ya esos conejitos lo vas a poner encima para que vayan buscando su tetita ellos mismos lo buscan y succiona van a tomar ya esto lo vas a hacer tres o dos veces dependiendo qué edad tiene tu conejito si son conejitos recién nacidos recién nacidos del primer día hasta los 10 días o 12 días son tres veces al día quiere decir en la mañana en la tarde y en la noche pero si son conejitos de 12 días a 20 días lo vas a hacer dos veces al día en la mañana y en la noche pero si esos conejitos ya tienen más de 20 días como 21 a 28 o 30 días lo vas a hacer una sola vez porque lo vas a hacer una sola vez porque esos conejitos ya comienzan a comer a partir de los 25 28 días ya comienzan a comer su alfalfita su pienso y solamente es necesario que se alimente una sola vez ya pero aquí lo importante es que siempre lo alimentes a la mamá coneja ya para que esa leche como te digo salga bien nutritivo y recuerda que la leche de vaca o la leche de tarro la de en short que venden ahí en las tiendas no es igual a la leche de conejo no debemos darle esa leche si el caso la coneja no quiere dar leche tú no vayas a agarrar y agarrar una leche de vaca o una leche de tarro no 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 tiene que ser de la misma coneja porque esa leche es bien nutritiva que desarrolla rápidamente los conejos por eso crecen rápido los conejos pero si en caso tu coneja haya fallecido haya muerto tienes que ir de inmediato al veterinario el veterinario exótico no de perros porque a la gran mayoría que saben de perros o sea veterinarios así nomás no saben de conejos chicos ya y el veterinario exótico te va a recomendar que leche darle mayormente recomiendan la leche de gato que es parecida a la de conejo parecida y ahí te vas a comprar tu tetero te va a indicar cuántas veces igualmente como tres veces al día si son recién nacidos y ahí te va a indicar ya pero no lo vayas a dar por favor la leche de tarro la lanchor la de vaca es no 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 es igual ojo tienes que tener en cuenta que los conejitos siempre tienen que tomar esa leche su leche cita porque si no lo hacen los conejitos mueren a no más tarde lo doy porque este conejito no alcanzó su teta no quiere ahorita no quiere más tarde lo doy si no quiere tienes que exigir a ese conejo para que se llene su pancita porque si no lo haces más tardecito se va a enflaquecer se enflaquece y ya no va a querer comer lo vas a encontrar muerto y eso no queremos por eso tienes que ver la manera que esas tetitas alcance para todos que todos se llenen su pancita estén bien gorditas para tu fuerza alimenta bien a tu coneja y bueno esos conejitos lo vas a tener durante 28 30 días adentro de esa casita ya esa cajita perdón luego lo vas a poner una casita más grande una jaulita o donde tú quieras ponerlo en un lugar seguro poco a poco van a estar comiendo su alfalfita como tengo su pienso y así va a ir creciendo desarrollándose el conejito no lo vayas a dar todavía verduras porque eso lo fermenta su sistema digestivo del conejo cuando tienen un mes no lo des ni frutas ni verduras todavía no es a partir de los tres meses ya no lo vayas a fermentar su sistema digestivo esos conejitos se mueren ni pan nada de eso solamente alfalfa conejina y su agüita para que se hidrate y bueno espero que te haya servido y ha ayudado este consejo que les he dado nos vemos en un próximo vídeo chao chao comenta aquí si te está pasando o si alguna vez te ha pasado